La verdad que a medida que van pasando los días venimos tocando este tema porque le interesa mucho a nuestro público y a nosotros también porque lo queremos y lo respetamos. Sí, y aparte, perdón, porque ayer levantaron todos el último momento de Pablo Lallos también que vio acá en Intruso, levantarlo bien en todos lados que tuvo que ver con la ambulancia. Y a partir de, bueno, de que venimos hablando, más la primicia que trajo ayer Pablo nos vamos enterando de detalles que la verdad no nos pones contentos porque decimos, bueno, en algún momento nadie pudo como registrar a qué voy con esto. Nos llega la información, lo pongo en potencial, que en las fiestas, en Navidad, en Año Nuevo, que es el momento donde uno por ahí puede verse con la familia, él habría estado solo, digamos, solo en su casa, solo durante muchos meses. Por eso también ese estado, como se lo ve, desmejorado, que no se estaría alimentando de la mejor manera porque si a eso le sumamos su problema cognitivo y no tendría alguien, digamos, que lo atienda, difícilmente él pueda darse cuenta de lo que necesite para estar bien de salud. Por eso lo pongo en potencial porque sé que su hermano lo quiere mucho, su cuñada también, pero digo, es una información que llega. Pero el hermano estuvo enfermo, grave, y tuvo que ocuparse de su salud. Cari, vos sabés que hay especialmente gente que le ha tocado vivir en situación así parecida a lo que le toca, le dicen que es muy difícil para la familia darse cuenta cuándo realmente hay un problema o cuándo creen que se trata de que él tenía mal carácter, Claro, pero si él ni siquiera tiene una señora en la casa que lo ayude y no come. Pero hubo un problema. ¿Cómo no se va a desmejorar? Él tenía una señora durante años. Polino lo contó acá. Bueno, pero lo que le dicen... Hubo un problema que no le hicieron aportes, no sé, y en medio de todo este berenjenal de Quilombo... Ah, pero digo, le podrían haber conseguido a otra persona, digo... No, lo que pasa es que la señora tenía más de 40 años. Castillo no es un nombre fácil. Bueno, ahí está el punto. Antes, ahora dice que no puede decir. De hecho, esa señora que se le metió en la casa, que hace 15 días... Lo que vos contaste, que después fue la policía. Policial y demás. Esa mujer dice que él se hizo amigo de golpe en el bar de la esquina. Claro, pero ahí está el punto. Todo el mundo lo tiene Agasaya como una persona difícil. Entonces, cuando empiezan con estos problemas... Además, recordamos ayer lo que pasó con la obra de Pedro Alfonso. ¿Y qué te decían en el momento? Está... Bueno, no voy a decir las palabras, pero que no estaba bien. O sea, lo que decían ahí, che, no está bien. También, porque pasó y eso te planteó. Y muchos decían, bueno, viste cómo es Antonio. Claro, todo lo... Es bravo. Claro, todos lo limitan a eso. Y ayer me lo contaba una gente que le pasó más o menos lo mismo. Creen que es parte de la persona, digamos, en su mal acción. Y después se dan cuenta que en realidad estaban teniendo un problema. Está bien, pero lo que yo me refiero es como... Que también lo, digamos, lo sumo a... Como nuestros ídolos. Porque la verdad que él marca parte de la historia del humor de la Argentina. Digo, ¿cómo una persona puede estar así? ¿Cómo puede ser que no haya un grupo de contención? Así como está la Casa del Teatro, donde atienden tan bien a la gente que sí vive ahí. Que no... Antonio sí tiene recursos. Pero digo, me da mucha pena pensar que pasó la Navidad de fin de año. Hoy en día, no sé, no quiero mentir, pero me parece que una fiesta me parece que estuvo con... No me acuerdo tanto, yo hablé... El sábado hablé de este tema en la radio con Polino. Y Polino contó todo. Por eso te digo, no sé si estaba tan solo. Claro, yo también. Sé que hubo unos meses que el hermano, Carlos, es mayor que él. Sí, tiene cuatro años más, creo. Y tuvo un problema de salud y tuvo... Como son grandes, no podía... Pero hablan de otra persona también. Sí. Hablan de una persona que no se sabe el nombre todavía, que habría estado en la casa. Con supuesto, jardinero, que no sabe ni siquiera jardinero. Claro, alguien. El jardinero no le consta. Una persona estuvo... Ahora, la internación que vos mencionaste ayer, la Ayus, esa internación la produjo el juez y la familia. Claro. Porque no se llama... O sea, la familia le pidió al juez y el juez... Curatela, ¿cómo se llama? Sí, ella lo dijo, Pablo. Se llama curatela, pero... Comúnmente. Va por ahora, pero por ahora son los primeros pasos. No, lo que van a hacer es evaluar... Sí, el Estado. El Estado... Y ahí lo van a derivar a otra clínica. El accionario es así, la familia va y lo plantea a un juez, porque el juez tiene que intervenir. Entonces el juez tiene que evaluar realmente si lo que está diciendo la familia es verdad o no. Para eso necesita hacerse todo un análisis con todo el Estado de Salud. La familia pidió que Polino sea el que esté a cargo, digamos, de ese... De la comunicación, digamos. Exactamente. Y desde esa clínica va a ser trasladado a otra, para estar contenido. Yo lo que creo es que tenemos que cuidar a nuestros artistas, a eso voy. Digo, cuidarlos de la gente que se les mete en la casa, entiendo que no somos los familiares, pero me parece que a la gente que nos dio tanto hay que cuidarla. Pero ¿cómo hace para cuidarlos? Por eso digo, hay que pensar alguna manera de cuidar a la gente que hizo reír durante toda su vida, porque a mí me da pena contar que estuvo, no sé, en Navidad solo y que por ahí no come, que por eso cayó su estado físico. Se entiende el punto, ¿no? Yo creo que sí, si hubiese... Y lo digo también por haberle hecho muchas notas a Antonio en los últimos años, pensando ahora con este panorama, si hubiésemos sabido que la situación tenía que ver con algo cognitivo, sus enojos, sus arranques, sus... Sus estados, su cambio de humor. Su cambio de humor. Yo me acuerdo que un día lo fui a abordar sin cámara, como en esa temporada que hizo con Polino, esa última. Y se estaba enfermo ahí, pero no sabíamos. Claro, ese es el tema, no sabíamos. Entonces yo me acuerdo que yo fui y le pregunté a Antonio, ¿podremos hacer una nota, pero grabada, un día bien? Me mandó a la mierda, pero mal, ¿viste? Como se me empezó a basulear de arriba abajo y yo ni siquiera estaba con cámara. Claro, no lo hice, pero lo grabaste. No, no lo grabé, pero digo, sí pienso, no, no, en cuidar a nuestros artistas, porque la verdad que no sé cuál es la manera ni me siento capacitada, pero sí creo que como medios, capaz que... ¿Por qué tiene que ver con nuestra cultura? No, lo que pasa es que, claro, me parece que antes sucedió otra cosa. Porque no lo sabíamos. En la vieja, seguramente, digo, ustedes van a saber... Es parte de nuestra cultura. Que antes no se decía, una enfermedad era como un estigma, pero los artistas no se hablaba de eso. Era como ponerle, ¿entendés? Es un sello, claro, como apartan, ¿entendés? Entonces parece que tiene que ver con esto. Entonces tenemos que hacer un mea culpa, Cari. Si tenemos que cuidarlo, no tenemos que ir a cubrirlo a la puerta de la casa. Claro, no tenemos que hacer nota, exacto. Pero es que no lo sabíamos esto, a partir de ahora, por ahí. Y no sé si no lo sabíamos, ¿eh? No sé, a ver, sabíamos que no estaba bien. No, no, en este último cumpleaños... No, no, en la tarde acá lo hemos hecho. Pero está mal, ¿no? Sí, pero no sabíamos. Desde el planteo... Sí, en el último cumpleaños... Desde el planteo que vos estás haciendo, nos pones en un lugar, entonces que no hay que cubrirlo. Mirá, en el... No, no, no. En el mundial se realiza un video... Si hay que cuidarlo... Y yo me pongo como familiar de Gazaya, a mí no me hubiera gustado... Yo me pregunto, yo me pregunto, ¿cómo cuidamos a nuestros artistas? ¿Los cuidamos? Me parece que no. Y yo te respondo. No es nuestra responsabilidad. Estás hablando de nosotros. Nosotros somos periodistas, entonces no lo cuidamos. Del país. No lo cuidamos, porque lo mostramos. No, 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 alcanzamos a cubrir ni los propios... Sí, pero me parece, Marce, que en este caso la familia... Digamos, Karina, no sé a dónde vas, Karina, la verdad no entiendo de dónde. Es parte de nuestra historia, hace 50 años que... Bueno, chicos, Pepe, parece que... Pero no te lo digo mal, ¿eh? No te lo digo mal, realmente no... No, no, pero a ver, lo que digo es, debe haber otra gente, no somos nosotros porque trabajamos todos de otra cosa. Hace 50 años que Gazaya, él y mucha gente más... Estoy pensando en Pinti, que ya no está en este plano, que hizo reír y que sostuvo un país con su humor. Me parece que al menos debería haber otra gente que sí sepa cómo se hace y que... Pero Pinti lo cuidaron, ¿eh? Pinti lo cuidaron sus amigos, porque yo me encontré en Piaf con muchos amigos de Pinti, que la verdad que me venía a decir que él terminó su vida maravillosamente con ellos, cuidado por Zipen, por gente que lo quería y que ellos estaban enojadísimos por cosas que se hacían que no eran ciertas. Antonio Nuero nunca fue un hombre fácil, entonces, ¿por qué tenemos...? O sea, en realidad tenía un montón de amigos y eligió mal, quizás. Pero es que me parece que tiene que ver con lo que está diciendo Tauro, nosotros al verlo asumíamos que tenía que ver con el mal carácter, que se tenía que ver con eso, nadie sabía hasta que no se puso la enfermedad. O sea, gente que a lo mejor no era confiable. Aparte, mirá, hubo en el Mundial, en el Partido Argentino, un video que grabó la gente que estaba festejando y que lo cruzó a Gazaya y empezaron a cantar y él sonreía y hablaba. Si vos lo veías y parecía que entre todo... Que le cantaban abuela. Abuela, abuela. Por la abuela. Bueno, porque la enfermedad tiene como... Claro, por eso te digo. Es muy difícil y también era muy difícil para la familia. Bueno, es que de hecho él siguió trabajando hasta hace poco tiempo. Y estaba con intenciones hasta de seguir, de volver al teatro. Por eso creo que lo dijo, la temporada famosa de Mar del Plata, de Marín, él se da cuenta que no era solamente la rodilla que tenía afectada por el cáncer de piel, sino que estaba como... No era el Gazaya de siempre. Entonces se sienta con Marín y le dice, mirá, la verdad es que no está bien, hay que cuidarlo. Bueno, y Marín, en lugar de pensar en la plata, lo que hizo, ahí lo cuidó y no era ni familiar ni nada. No soy amiga de Marín ni nada, pero ahí fue cuidado. Cuando perdió plata, levantó la temporada y Polino fue el primero que lo cuidó. Se olvidaba bloques enteros, dice, contaba que se olvidaba partes enteras del espectáculo. Que tenían que cambiar al espectáculo. Que se ponía agresivo y demás. O sea, que ya lo iban viendo, pero ahí fue cuidado. Lo que pasa es que hay veces que también el enfermo no se deja cuidar. Pero Marce además sumó algo, no para ponernos el mote de héroe ni nada, porque no lo somos, pero digo, la familia también quiere que se comunique esto. Porque acá hay un caso de estafa que quieren que sea visible. Para también protegerlo de alguna manera. ¿El cual? ¿El doño?